En los primeros ocho días del mes de abril, la intensidad de las lluvias en Nariño ha provocado la destrucción de por lo menos cuatro puentes peatonales y dos vehiculares, dejando a centenares de familias incomunicadas en la zona rural de los municipios de San Pablo, San Bernardo y La Cruz, en el norte del departamento. El gobierno local está haciendo un angustioso llamado a los alcaldes. Winston Miracachá, ¿de qué se trata? Buenas noches, aquí en el departamento de Nariño las autoridades en cabeza del propio gobernador John Rojas Cabrera van a solicitar al gobierno nacional se instale inmediatamente un puesto de mando unificado para analizar la crítica situación que ha dejado la época de lluvias en los primeros ocho días del mes de abril. Aunque se desconoce hasta el momento hasta cuándo, de acuerdo a las lluvias, la situación en Nariño es muy preocupante. También el desbordamiento del río ha afectado viviendas, afectando la parte de la infraestructura, puentes peatonales y llegamos aquí a San Gerardo, alcalde, también a mostrar la solidaridad con esta comunidad, con este corregimiento de las afectaciones tan grandes de esta avalancha que afecta el puente. Hoy están incomunicados, el alcalde ha venido haciendo esfuerzos con la comunidad para restablecer el servicio de agua que está suspendido. Por su parte, el director de la oficina para la atención del riesgo en el departamento de Nariño, Javier Gaviria, le acaba de solicitar a los alcaldes de los municipios más afectados, especialmente del norte del departamento, declaren la calamidad pública. Lo primero que hemos recomendado a los alcaldes de estos municipios es decretar la calamidad pública por estas afectaciones de la primera temporada de lluvias del año 2023. Les hemos pedido a los municipios que hagan un informe técnico de todas las afectaciones, de todos los sectores, sector vía, sector vivienda, sector agropecuario, servicios, también se han afectado acueductos, todas las afectaciones, rápido, el acta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y hacer las solicitudes pertinentes. En Pasto, Houston, Vida Cachapava, Telepacífico Noticias.